Cholote Chaiti Parasane Cholote Chaiti Parasane Raha Thane Chaiti Parasane Raha Thane Chaiti Parasane Tadhi Me Harai Laudhara Dektaarai Baraha Radha Dektaarai Baraha Radha Dektaarai Baraha Radha ¡Taraí por ahora te jota de las aquí! 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 ¡Taraí por ahora te jota! ¡Taraí por ahora te jota de las aquí! ¡Taraí por ahora te jota de las aquí!